Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que a pocas horas después de ser captado caminando junto a su novia Clara Chiamarty por una calle de Barcelona, donde incluso se burló de las afirmaciones que hizo el periodista que lo interceptó, el exjugador español Gerard Piqué volvió a ser grabado por la prensa española. En esta oportunidad al parecer la noche de este martes, Gerard Piqué fue visto al frente de la casa de su expareja Shakira mientras dejaba a sus hijos Milan y Shasha después de que compartieran con él. ¿Qué aptitud mostró Gerard Piqué frente a la casa de Shakira? De acuerdo con Europa Press, medio que publicó las imágenes, El exfutbolista del Barcelona se le vio incómodo por tener que estar nuevamente cerca de la cantante colombiana. A pesar de que no se vieron las caras, pues Piqué no se bajó de su camioneta, el medio afirmó que siempre se mostró serio y nervioso por estar en las puertas de la residencia de la Barranquillera. Lo que llamó la atención fue la poca cordialidad que tuvo con sus hijos, quienes tuvieron que bajarse del vehículo en medio de una intensa lluvia. Incluso, Milan, el hijo mayor, bajó del baúl una pesada maleta y no recibió la ayuda de su padre para ingresarla a la casa. El malestar de Piqué al estar en ese lugar se evidenció justo cuando arrancó y metió un acelerón, ya que inició su marcha con la puerta del baúl completamente abierta, pues el niño no la cerró al momento de bajar su maleta. La actitud del español fue criticada en redes por varios internautas, quienes no tardaron en juzgar su comportamiento como padre. ¡Qué impresentable! Ni siquiera ayudó al niño con la maleta que no podía ni cargarla. Parece que bota a sus hijos. No es un buen padre. Son algunos de los comentarios que se leen en la publicación del medio mencionado. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.